Oye, porque la salsa también concientiza Y la violencia contra la mujer Tiene que ser erradicada en algún momento En este país Y que la justicia sea tan dura Que nunca más tengamos miedo De salir solas a la calle En los años 1600 Cuando el pirano mandó Las calles de Cartaquera Aquella historia vivió Cuando aquí llegaron esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Y como dicen Con la misma fuerza En Chile No tengamos miedo de salir a la calle Y no regresar a ver a nuestros seres queridos No más violencia contra la mujer Somos una sola voz ¡Arriba! ¡A vos! Siempre que en la primavera Le da su turno al verano La costumbre del hispano Es salir a carretear Y se rejen en la barriada Y se rejen en la barriada Dejando atrás su labor No más vale lo mejor Llegaron los costumbre del hispano Y todos quieren salir a vacilar Oye, parece que no quieren salir a vacilar Y arriba de la silla Aplaudiendo, parándonos, moviendo el pechito La salsa abran los rincones, chiquillos Ya se están volviendo locos Todos quieren bailar salsa con Coco Ese ritmo que se pega A tu cuerpo, poco a poco Todos quieren bailar salsa con Coco Muchas gracias